... tu vida y te va a capacitar para que lleve la gloria de Dios a los hogares, que entienda la gente, que escuche los grupos, que aquí se alaba al Cristo vivo, al Espíritu Santo, Iglesia, no te vayas a soltar de tu hermano, porque esta noche el Espíritu Santo te está haciendo dando poderoso ya en nuestros corazones. ¡Cierra tus ojos esta noche, hermanos! ¡Cierra tus ojos esta noche, Iglesia! ¡Algo poderoso se está desentiendo en este lugar! ¡La ventana de los cielos se está moviendo esta noche! ¡Algángeles en este lugar, administrando esta noche! ¡Y la mano de los cielos se está desentiendo en este lugar! ¡Algángeles en este lugar, administrando esta noche! ¡Algángeles en este lugar, administrando esta noche! ¡Cierra tus ojos esta noche, hermanos! ¡Oderoso, hermano, del Señor! ¿Quiere enamorarme más de ti, Espíritu Santo? ¿Quiere enamorarme más de ti, Espíritu Santo? Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo conmigar, sin ti no puedo hacer nada. Esta noche, Espíritu Santo, te necesito. ¿Sabes una cosa, hermano? En muchos lugares, ya no hablo en el Espíritu Santo. En muchas congregaciones, ya no hablo en el poder soñar tu alma de Dios. Pero esta noche, Espíritu Santo, hermano, está en este lugar. Ya no he conocido que yo, y yo soy el Espíritu Santo. Ya no he conocido que yo, que yo soy el Espíritu Santo. Ya no he conocido que yo, no he conocido que yo, Y en voz de Dios, y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y en voz de Dios, y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y en voz de Dios, y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y en voz de Dios, y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y en voz de Dios, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. Y al sol y en vivo, me paro a dar, mi primer amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!